Hola amigos, buenas tardes ya, espero que se encuentren muy bien. Como todos los días, la idea es compartir con ustedes un tema que les pueda ayudar a la generación de ingresos y también a mejorar su estilo de vida. Vamos a esperar unos cuantos segundos para que la gente se pueda conectar. Y hoy vamos a hablar de un tema que como les platicé en la semana, es la gran oportunidad que puede cambiar tu estilo de vida y una de ellas es la generación de ingresos a través de nuestros centros de nutrición. Hoy en día mucha gente está batallando para la generación de ingresos y una alternativa muy buena es operar un centro de nutrición y la ventaja de esto es que lo puedes operar desde tu casa. Y ahorita les voy a decir por qué si tienes que poner un centro de nutrición o por qué si te convendría operar un centro de nutrición desde tu casa. Que es una oportunidad muy buena para la generación de ingresos. Vamos a esperar unos cuantos segundos para empezar. Recuerda que si nos puedes ayudar a compartir la transmisión, queremos llegar a más personas que quieran mejorar su estilo de vida, personas que quieran generar ingresos. Ya se conectó a alguien, si nos puede compartir por ahí quién es, de qué ciudad nos ve, porque no nos permite ver quién se conecta, pero sí nos permite ver quién comenta la transmisión. Ok, vamos a empezar amigos. ¿Por qué si tendríamos que poner un centro de nutrición? Si tú hoy estás buscando la oportunidad de generar ingresos extras, solamente 4 horas al día, una excelente oportunidad de negocio es un centro de nutrición. Y una de las ventajas de este tipo de negocios, principalmente es que nunca cierra. Y eso lo vivimos el año pasado y lo estamos viviendo en esta época. Es un negocio que no importa qué situación esté viviendo el país, es nutrición, es comida y es de primera necesidad. Entonces en una situación tan radical como es la pandemia, nunca cerró. Entonces si tú dices qué negocio me conviene poner, la verdad es que un negocio como este, un negocio como el club de nutrición, es algo que te va a ayudar muchísimo. Y aparte te va a ayudar a tener un retorno de inversión más rápido. Otra de las opciones es que ya la gente busca la nutrición. La verdad es que la marca está tan bien posicionada que por todos lados la gente va a buscar la nutrición. Un saludo Susana, saludos, gracias por escribirnos. Ella también ha tenido un gran resultado chicos, después nos va a contar su testimonio. Ha tenido un cambio impresionante la verdad. Es parte de los resultados de la gente que hemos estado ayudando y la verdad es que pronto van a conocer su historia. Entonces, ¿de qué estábamos hablando chicos? De la nutrición. Hoy es súper importante el que nosotros estemos cuidando nuestra salud y es por eso que la gente busca hoy en día por todos lados los centros de nutrición. Es una marca ya muy posicionada, muy reconocida. Entonces toda la gente está buscando realmente un centro de nutrición por las mañanas, por las noches, como una opción de desayuno y una opción como cena saludable. Otra de las ventajas de por qué tienes que poner un centro de nutrición, solamente operándolo cuatro horas al día, bien trabajado, bien diseñado. Tú puedes estar generando entre 10 y 15 mil pesos mensuales con una base de clientes de entre 25 y 35 personas día a día que estén consumiendo su nutrición, que estén desayunando. Es un consumo diario y hoy la verdad es que es una excelente opción para que tú puedas cuidar de tu salud. Otra de las razones por las cuales tienes que poner un centro de nutrición principalmente es un negocio de baja inversión. Tú tienes que ver, allá afuera hay muchísimos negocios y un negocio tan, tan básico como a lo mejor vender tacos, a lo mejor poner una tienda de ropa, simplemente irte a vender a los mercados, poner a lo mejor una paletería. Son negocios que te requieren muchísima inversión y la verdad es que se salen de toda proporción. Gente a veces invierte 100 mil pesos en poner un tipo de negocios de esos y el club de nutrición no te pide mucho. La verdad es que es súper sencillo, solamente tú empiezas el negocio con una cantidad de 1,100 pesos, que es como tu compra de tu membresía, que es como el acceso a comprar tu franquicia. Y ya dependiendo del volumen de nutrición que tú quieras desplazar, hay dos opciones con las cuales tú puedes iniciar. Puedes iniciar con 7,500, puedes iniciar con 15,000 pesos. La verdad es que la opción del club de nutrición es de poderlo arrancar, es con una inversión muy, muy baja. Lo puedes arrancar desde tu casa. Hoy, yo les decía el día de ayer en un video que si hoy tu casa no te genera un ingreso, entonces te está costando mucho. Entonces empieza a buscar opciones de qué manera tu casa te puede generar un ingreso. Si hoy tu casa no te genera un ingreso, te está convirtiendo en un pasivo. La idea es que tu casa te genere un ingreso. Y qué mejor que a través de un club de nutrición casero, que es algo impresionante que tú lo puedes operar desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día y ya tienes una cantidad muy significativa, mucho mejor de lo que está allá afuera en cualquier tipo de empleo, en cualquier tipo de negocio. Otra de las razones por las cuales podrías tener un club de nutrición o te conviene poner un club de nutrición principalmente es hay una capacitación constante. Nosotros, bueno, el sistema como tal te va a estar capacitando continuamente para que tú aprendas todas las preparaciones, para que tú aprendas cómo operarlo, para que tú puedas aprender cómo administrarlo, para que tú aprendas todo el concepto del modelo de negocio que es un club de nutrición. Porque realmente es un modelo de negocio tan sofisticado, es una franquicia que tú la vas a desarrollar como tú quieras desarrollarla, pero bajo ciertos estándares que te permitan que tenga éxito el club de nutrición. Pero es algo de los beneficios que tú vas a tener una capacitación constante. Y si tú quieres tener toda la asesoría por parte de nosotros, yo en lo particular voy a estar pegado contigo a enseñarte todo lo que a nosotros nos han enseñado en cuanto a preparaciones, en cuanto al manejo de las redes sociales, en cuanto a posicionar tu local en un radio de 3, 4 kilómetros a la redonda para que tu negocio pueda tener éxito. Vamos a enseñarte todas las herramientas necesarias para que tu club de nutrición pueda operar y pueda tener éxito de inmediato, que eso es lo que siempre se está buscando. Y ya como último, es un negocio increíble porque no existen mermas. Y eso es algo padrísimo, la verdad es que tú puedes tener tu bote y ahí se queda, no se echa a perder. En cualquier otro negocio existen mermas, existen pérdidas. Y en un negocio como este no hay, no existen. Y otra de las ventajas que yo siempre le digo a la gente, uno se convierte en lo que vende. Nosotros, bueno, yo en lo personal, vengo de una experiencia de tener, bueno, yo trabajaba para, trabajamos en los negocios familiares, teníamos un depósito, teníamos tiendas de abarrotes, teníamos venta de comida y al final de cuentas uno se convierte en lo que vende. Entonces, si tú hoy estás vendiendo algún tipo de comida, créeme que siempre tienes una merma, siempre estás con ese inventario que se te queda. Entonces, ¿qué sucede? Uno se lo come y te conviertes en esa persona, te conviertes en la persona que se queda con la merma de la comida, te la comes durante la semana, te estás comiendo todo tu inventario. Y esa es una de las grandes ventajas de este producto, que no existen mermas. Esa es la maravilla de este producto y que el sistema de distribución está completamente solucionado, que es otro de los grandes problemas de muchos de los negocios. Entonces, chicos, esta es la razón por la cual te conviene, sí o sí, poner un club de nutrición como una opción de ingresos extras. Todas las personas que estén interesadas, mándenos un mensaje, envíen un mensaje a través de nuestro WhatsApp. Vamos a poderlo recibir también de manera presencial en el área de San Nicolás. Ahorita estamos en un club de nutrición bastante exitoso, bastante bonito, que es en el área de San Nicolás, se llama FitSpot. Usted lo puede buscar en las redes sociales. Es un club de nutrición bastante increíble, bastante bonito, con todo un sistema ya bien establecido para que tú lo puedas visitar, puedas venir a degustar. Todos estos productos que la verdad es que te van a ayudar muchísimo. En la semana vamos a tener evaluaciones de salud completamente gratis y también vamos a tener presentaciones de negocio para que tú puedas venir a conocer a detalle el modelo con el cual tú puedes operar un club de nutrición. En el club de nutrición se llama FitSpot. Búscalo en redes sociales y aquí te vamos a esperar todos los días, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y en ese horario te podemos recibir para explicarte exactamente cómo tú puedes operar un club de nutrición. Entonces chicos, nos vemos el día de mañana, que tengan un excelente fin de semana. Mañana vamos a hablar de un tema muy bueno que se llama una mina de diamantes. Entonces, tú te has preguntado dónde están esas minas de diamantes, te voy a dejar nomás una frase. ¿Sabías que la parte donde más se ha sacado dinero es de la mente humana? A veces estamos buscando tesoros en la tierra, pero el mayor tesoro está en tu mente. Entonces, el tema va a estar muy bueno para el día de mañana. Que descansen y nos vemos el día de mañana domingo. Cuídense mucho.